Y tal, 8 días, buenas a todos, gente de Fortnite aquí, Ángeles Lax y hoy les tengo el top ranking de los 51 picos más satisfactorios. Hoy vamos a ver cuál de todos estos picos es el que suena mejor. He visto la gran idea de tomar todos los picos que existen en Fortnite, clasificarlos por sonido y hacer este top ranking de picos y saber cuál es el más satisfactorio. Así que si te interesa saber cuál es el pico que suena mejor, por favor quédate. Recuerda usar el código del creador de Ángeles Lax porque a mí me ayudarías un montón. Así que no agregando nada más y esperando que dejes un comentario porque este video fue bastante difícil de hacer, vamos con el video. Empezamos con el pico de Star Strike, un pico morado bastante bonito, tiene en su interior una luz bastante llamativa, pero lo mejor de este pico es el sonido. Como puedes ver es un pico bastante bonito y que suena bastante satisfactorio, por eso se coloca en este punto del top. En el puesto número 50 tenemos el pico de Heavy Hook, un pico al estilo de un gancho de pesca, este pico tiene un sonido bastante bonito. Además que visualmente se lo puedes combinar a un sinfín de skin que tenga que ver con el agua, por eso este pico se coloca en este punto del top. El siguiente pico es un pico al estilo de un candelabro, tiene tres velas bastante bonitas y lo mejor de este pico son las tres llamas que salen de cada uno de ellos, y suena de esta forma. Por eso este pico satisfactorio y bastante bonito se coloca en este punto del top. El siguiente pico es un pico que puede considerarse actualmente algo exclusivo, y es que salió con la skin de Major Lazer, estamos hablando del pico de Lazer Axe, esta hacha bastante satisfactoria tiene este sonido. Tiene un sonido un poco bajo pero se oye bastante genial. En este punto del top tenemos un pico que le gustaría al panes, y estamos hablando del Peppermint Pig, este pico al estilo navideño tiene este sonido. Bastante satisfactorio ¿verdad? Por eso es un pico que es algo tryhard y muchas personas lo utilizan, por eso se coloca en este punto del top. El siguiente pico se llama Golpe Poscrito, un nombre bastante extraño, pero lo mejor de este pico es que es completamente rosa, un pico bastante elegante que tiene este sonido. Como puedes ver es un sonido bastante limpio, el cual luce bastante genial, por eso está colocado en este punto del top. Ahora vamos con un pico al estilo de los ninjas o los samuráis, y estamos hablando del pico de Cats Claw, es un pico al estilo de una espada o una daga, el cual tiene este sonido. Como puedes notar es un sonido adictivo, el cual te provoca utilizarlo con cualquier skin, por eso está colocada en este punto. El siguiente pico es el pico de Spectral Axe o H Spectral, este pico tiene un color bastante bonito al estilo de un cromo bastante genial, el cual anteriormente fue bastante tryhard, no sé si este pico es de algún pase de batalla o lo puedes comprar, creo que lo puedes comprar por 800 pavos y tiene este sonido. Como puedes ver es un pico bastante llamativo, el siguiente pico es el pico de Regal Fluff, del skin de Fluff o Flop, la verdad no sé cómo se llama, pero es un pico que se parece a la varita estrellada, un pico el cual tiene este sonido. Como puedes escuchar es un pico bastante relajante, el cual se coloca en este punto del top. Para el siguiente top tenemos el pico de Astral Axe o H Astral, este pico viene con la skin de Astral, pero lo más importante es que se escucha de esta forma. Tiene un sonido un poco espectral, el cual luce bastante genial. Para el siguiente punto del top tenemos un pico que anteriormente en antiguas temporadas fue mencionado y era un pico bastante tryhard y estamos hablando del pico de Plunja, este pico se hizo muy famoso por el sonido, el cual es este sonido. Como puedes ver por eso se hizo bastante adictivo y por eso se coloca en este punto del top. El siguiente pico suena muy parecido al pico anterior y se llama Pic Axis, esta es de las skins que son bastante llamativas, la cual tiene este sonido. Un sonido bastante vibrante el cual se coloca en este punto del top. Para continuar con este top ranking de picos satisfactorios tenemos el pico de Arenas Blaze o Arenas Blazing la verdad no recuerdo como se llama, pero es un pico bastante bonito el cual parece una hacha y tiene este sonido. Como puedes notar incluso el sonido suena como si tuviese filo, por eso se coloca en este punto. El siguiente pico se llama Axel Trafform y es un pico del pase de batalla de la temporada número 6, al nivel 78 obtienes este pico, el cual tiene este sonido, un pico que cualquiera puede tener así que aprovecha a comprar este pase de batalla, sobre todo con el código de creador de Ángeles Lax. El siguiente pico se llama Cyclostix y son picos bastante bonitos, los cuales giran, se ven bastante geniales y parecen unos regueletes verdes, pero lo más importante es que tienen este sonido. Como puedes notar es bastante genial y se colocan en este punto del top, el siguiente pico se llama Diamond Eyes o ojo de diamante, es un pico dorado bastante piola, el cual puedes combinar con un sinfín de skin, pero lo más importante y que por eso se pone en este punto del top, es porque su sonido es bastante genial. Como oíste es un pico bonito el cual se coloca en este punto, un pico gratuito que se coloca en este punto del top es el pico de Staff of Doom, el pico de Doom, el que podías conseguir en la temporada número 4 del capítulo 2 y se coloca en este punto porque tiene este sonido. Como puedes notar es un pico gratis el cual tiene un sonido bastante satisfactorio. El siguiente pico se llama Spring Breaker, es un pico de los conejitos de 800 pavos, aquí decide si te compras el conejito o te compras el pico, lo cual te aconsejaría que te compres el pico porque tiene este sonido. Un sonido bastante genial y que por eso se coloca en este punto del top. El siguiente pico es un pico de mis favoritos y que actualmente estoy utilizando mucho y se llama Water One, es un pico que tiene un sonido bastante genial. Como puedes ver es un sonido bonito el cual se coloca en este punto del top. El siguiente pico se llama Ice Pop, este no tiene un sonido muy llamativo pero es bastante genial y a la larga se hace un poco adictivo, esto lo sé porque lo he estado escuchando mucho y a veces los picos que suenan muy agudos son bastante molestos, así que este pico que tiene un sonido de esta forma se coloca en este punto del top. El siguiente pico se llama Psyblade, este pico es de las skins de Marvel de Psylocke, es un pico que parece la espada de luz del inquisidor, el cual tiene este sonido. Como puedes ver es un pico bastante tryhard y por el sonido que llegaste a oír es porque todos lo utilizan, por eso se coloca en este punto. Un pico muy parecido al del puesto interior se llama Phantasmic Pulse, el cual tiene este sonido y además se ve bastante llamativo, azul con este tono rosa se ve bastante genial y se lo puedes poner a un sinfín de skin, por eso se coloca en este punto del top. El siguiente pico es un pico que le queda perfectamente a mi skin principal, la skin de técnica y estamos hablando del pico de Street Shine, es un pico bastante bonito el cual creo que tiene dos estilos pero lo mejor es que suena de esta forma. Como puedes notar es un sonido un poco agudo, el cual puede llegar a ser un poco molesto pero también es algo satisfactorio. El siguiente pico que está en este punto del top es el pico de las skin luminosas, este pico se llama Beat Axe, como puedes ver es un sonido bastante bonito y por lo cual está colocada en este punto. El siguiente pico que se coloca en este punto del top se llama Studer Axe, este pico es muy parecido al interior pero fue bastante tryhard en su momento y todos sabemos que los tryhard utilizan cierto pico simplemente por el sonido. Como puedes ver es un sonido bastante genial por lo cual se queda en este punto del top. El siguiente pico se llama Vox, es un pico en forma de micrófono, este lo podías conseguir en la temporada número 9 al nivel 55 y por lo cual es bastante genial es que tiene este sonido. Un sonido genial, bonito y piola por lo cual se coloca en este punto del top. El siguiente pico se llama Speed Flame de la temporada número 6, lo puedes conseguir al nivel 96 y tiene este sonido. Pico bastante genial el cual tiene un sonido bastante satisfactorio. Hablando de picos satisfactorios tenemos el pico de Spectral Shine o Speakral Suchne, algo así, la verdad no sé cómo se llama, pero bueno este pico de H Spectral, mejor lo digo en español, tiene este sonido. Es un sonido el cual puede dar un poco de miedo pero es bastante adictivo por lo cual se coloca en este punto del top. El siguiente pico se llama Ration Swing, es un pico en forma de un ala pero con plumas y una navaja, el cual tiene un sonido bastante genial. Como puedes ver es un sonido bastante adictivo, el cual tiene que ver mucho con la forma que tiene este pico, por lo cual se coloca en este punto del top. El siguiente pico son picos duales y se llama Harling Fox, esta es de una skin bastante fea, pero bueno lo mejor es que sus picos son bastante satisfactorios y tienen este sonido. Ahora sabes por qué lo coloqué en este punto. Los siguientes picos son bastante geniales, uno es la palanca dorada y el siguiente es la palanca normal, los dos tienen sonidos bastante iguales, por lo cual están colocados juntos pero con un puesto más arriba el dorado, porque en dorado se ve más genial y tienen este sonido. Por eso son picos bastante satisfactorios que se colocan en este top ranking de picos geniales. El Minty fue un pico muy quemado, pero ¿quieres saber cómo suena? Como pudiste oír es un pico bastante genial, el cual ya nunca se va a poder conseguir, a menos que compres códigos dentro de internet y después te banen, por eso se coloca en este punto del top. El siguiente pico son picos duales y estamos hablando de los picos de palito de pescado, creo que son los picos de palito de pescado, la verdad es que no recuerdo muy bien, pero lo mejor es que tienen este sonido. Como puedes ver es un sonido bastante genial. El siguiente pico es un pico navideño, el cual tiene un sonido demasiado característico, y es que es de esos picos geniales, pero que después de utilizarlo en muchas partidas te hartan un poco. El pico de Blinty Blasher tiene este sonido. Lo escuchaste bien, es como si escucharas en cada picada la navidad, por eso está colocada en este punto del top. En este punto del top está un pico que muchos tryhard quisieran que ganara este top ranking, y estamos hablando del pico de Leviathan Axe, la hacha de Kratos, creo que si es de este skin, este pico tiene este sonido. Ahora sabes por qué todos los tryhard utilizan esta hacha, y es que tiene un sonido bastante pulido, por eso se coloca en este punto del top. El siguiente pico es el pico de la golfista, el pico más quemado que podemos encontrar en cualquier top ranking de skin tryhard y skin otakus, pero bueno el sonido es este. Y es por eso que se colocó en este punto. Una de las skins más bonitas es la skin del emperador chino, pero lo mejor de esa skin es que viene con esta hacha, la cual tiene este sonido. Esta hacha se llama Wandao y es bastante genial. El siguiente pico es del skin de perro, es un hueso completamente dorado el cual tiene este sonido. Como pudiste oír, es un pico que suena bastante genial, que no es nada molesto, y por lo cual es un pico que utilizan todos los tryhard, por eso está colocada en este punto del top. El siguiente pico es un pico que salió en la temporada número 6, y estamos hablando del pico de Aloy Spear, como puedes oír es un pico que hace muy poco sonido, pero bueno, a la larga te vas acostumbrado y es un sonido bastante bonito, no es tan incómodo como otros picos, es un pico bastante normalito, pero bastante genial. El siguiente pico es un pico que me gusta mucho, y estamos hablando de la guadaña de chispas, este pico era del pase de batalla de la temporada número 10, y lo podías obtener al nivel 55, el cual tiene este sonido. Además hay que mencionar que este está puesto en un punto muy arriba, porque aparte del sonido, cada vez que das un golpe con este pico, las lucecitas cambian de color, por lo cual se coloca en este punto del top. Ahora entramos al top 7 de los picos más satisfactorios, los mejores picos, los picos que suenan mucho mejor de todos los picos de Fortnite, recuerda que este video me ha costado demasiado, he buscado todos los sonidos de todos los picos, es un trabajo bastante grande, pero esto es con la intención que cada vez que te vas a comprar un pico, puedas ver este top ranking y sepas como suena cada uno, sientas la satisfacción y te decidas por alguno. Ahora si vamos con el puesto número 7, en el puesto número 7 tenemos el pico de fusión, es un pico del pase de batalla de la temporada número 1 del capítulo 2, lo podías obtener en el nivel 98 y tiene este sonido. Como puedes escuchar es un sonido bastante genial y lo mejor es que fue gratis, por eso está colocado en este punto. El siguiente pico es otro pico gratis, el cual se llama Shotting Storm, recuerda que este no es un top de picos Trayhard, es un top de picos satisfactorios y este pico de verdad tiene un sonido bastante bonito. Yo sé que tú tienes este pico en tu casillero y no lo utilizas porque tal vez se te hace un pico feo, por lo cual está colocada en este punto. En el puesto número 5 tenemos el pico de la guadaña, un pico que de verdad es bastante genial, muchos Trayhard ya lo sabían y es por eso que es un pico bastante solicitado y aunque tú ya conoces el sonido, aún así lo voy a poner. ¿Verdad que te recordó viejos tiempos con este pico? El siguiente pico es un pico que también ya está algo quemado y estamos hablando de la guadaña de la gente del caos, el cual tiene este sonido. Como te mencioné anteriormente, ahora sabemos por qué utilizan estos picos los Trayhard. En el puesto número 3 tenemos el pico de visión, el pico del ojo, el pico más Trayhard de todos, como te dije Trayhard y satisfacción van muy de la mano, porque su sonido es bastante bonito y no es nada molesto. Como pudiste oír es un sonido bastante adictivo, por lo cual se coloca en este punto del top. En el puesto número 2 tenemos el pico de la varita estrellada, ya lo sé, es un pico que de verdad parece que lo regalan, y por qué es bastante quemado, pues aquí va la razón. Como pudiste oír no es un pico que tenga mucho sonido, pero es un pico que a la larga no resulta molesto, resulta bastante cómodo y además que resulta bastante Trayhard, ¿qué más quieres crack? Y en el puesto número 1 es el pico que yo encontré más satisfactorio, recuerda que esto va más a mi criterio y tú puedes poner en este puesto número 1 el pico más satisfactorio para ti, pero el pico que oí, escuché de estos 51 picos y el cual escuché que fue más satisfactorio, es el pico de Harry Queen. Lo escuchaste, lo escuchaste bien, es un pico bonito, tranquilo, normal, adictivo y además que es un bate, ¿qué más quieres? Es un bate bastante genial, por lo cual este pico se queda en este top ranking de los 51 picos más satisfactorios. Así que bueno, espero te haya gustado este top ranking de los picos más satisfactorios, ha sido un video de verdad demasiado largo, demasiado trabajo que me ha costado encontrar el sonido de cada uno de ellos, pero recuerda que lo hago por ti crack, si tú quieres más videos de picos, ya sean picos de 400 pavos, picos azules o picos Trayhard, picos de noobs, o lo que sea, recuerda que lo voy a hacer con sonido, para que así tú tengas la satisfacción, pero también quiero una parte de ti, quiero que pongas ese like y un comentario, no importa cual sea, ya sea que pongas muchas felicidades crack, o pongas ah, o pongas Goku te ama, lo que sea, pon cualquier comentario. Así que bueno, esta noche ya yo fui Ángeles Likes, nos vemos en el siguiente video, recuerda usar el código creador de Ángeles Likes si te compras algún pico, y adiós.